Vamos a explicar una regla en la que mucha gente comete un error Como tú 3 por x menos 4 Todos los que has hecho de esta manera los has tenido bien ¿Vale? Todos Sería 3 por x y 3 por 4 Menos 3 por 4 Y ahí en decir y y menos es donde tienes el error No es y, es menos Ahora si yo te pongo menos 3 por x menos 4 Es cuando tú cometes el error ¿Por qué? No Sí, sí Sería menos 3x Sí, menos 3x Y Menos 12 No Porque aquí tienes que operar también los signos Menos 3 por menos 4 ¿Cuánto es? Ah, 12 ¿Cómo? 12 No, 12 no Hay que decir el signo Menos por menos Más Más 12 ¿Cómo? Que el más no se pone Entonces, ¿qué operación hay ahí en medio? ¿Nada? Menos 3x 12 12 No 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 ¿Pero por qué? Si hay en el paréntesis hay un menos No hay más Porque el número por el que estás multiplicando tiene un menos Entonces, tú tienes que multiplicar por un lado Menos 3 Por x Que es menos 3x Y a eso le tienes que restar O sumar Menos 3 Por Menos 4 ¿Cuánto es menos 3 por menos 4? Más 12 Más 12 ¿Ves cómo es? Sí, sí El número por cada uno de esos Eso se resume O muchos lo resumen En una regla que es Si el número que está delante es negativo Se cambia el signo de todo lo que hay aquí Si esto Es más Pasa menos Y si esto es menos Pasa más ¿Lo ves? Pues ese es el único error que has cometido Pero como te he puesto la mitad cambiados Pues has tenido la mitad mal Pero hemos detectado un error Ahora, si lo aprendes hoy No estarás aquí con 21 años Esos peros No estarás aquí con 21 años